En este pequeño salón estudian 28 chicos, su rutina se transformó desde el momento en el que las tabletas les demostraron que el tigre no es como lo pintan, ni la vida tampoco. Y es que esa amiga rectangular obra prodigios como el de Simón García, quien sufre de Guillain Barré, una enfermedad que lo tenía postrado en cama prácticamente inmóvil. Pero Simón usó la tableta para averiguar cómo eran las terapias para su recuperación y le enseñó a su mamá. Muchas veces yo necesito pedir una orden en la EPS acá y por la tableta nos mandan en un correo, nos manda el médico la orden de una manera más fácil. Hoy gracias a ella su hijo recuperó su autoestima, camina, se integra en el salón y ella se ahorra cada semana 8 horas de viaje.